Hace muy poquito que se fue, partió Margarita y bueno, y Damián me llama hace un mes aproximadamente ofreciéndome esta posibilidad, preguntándome si era posible tener la exposición donde refleje el arte de Margarita en homenaje a su mujer, me pareció precioso. Yo también hace muchísimos años que la conozco a Margarita y bueno, me cuenta que una de las ideas de él era la inauguración de esta muestra que sea el día de su cumpleaños, que hubiera cumplido 75 años. Y bueno, me pareció fantástico una muestra de amor de su pareja de tantos años y por supuesto que me puse con él a la par, armamos la muestra, preparamos todo y bueno, y como verán, tenemos todo tipo de cuadros porque ella era autodidacta, en realidad su profesión era odontóloga, después cuando llega a la Patagonia no ejerce más, pero también en su momento también fue cantante lírica, es una mujer súper multifacética, llena de dones y que bueno, muy querida. Entonces como una de las cosas que hicimos como que prevalezcan, esta tendencia de en todo encontrar la belleza y destacarla que tenía. Tenía un jardín hermoso, lleno de especies, de flores, de plantas que cuidaba con todo su amor, así que bueno, tuvimos imágenes de su jardín en un powerpoint, todas las miniaturas pintadas a mano por ella, ya los cuadros, bueno, un poco de la historia de ellos, de la pareja, en fotografías, la verdad que fue hermoso, vinieron más o menos 50 y 60 personas acompañando, todos amigos y vecinos y fue sumamente emotivo. Así que... ¿Y hasta qué fecha va a estar para poder verla? Lo que acordamos con Damián, que creemos que es interesante que todo aquel que no la pudo venir a ver a la muestra, que pueda venir durante todo lo que queda de diciembre, inclusive la primera semana de enero. Esa es la fecha. Buenísimo, así que todos invitados aquí en Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura que les cuento que en horario de verano no tenemos más talleres, por lo tanto va a estar abierto solamente de 8 a 1 y media del mediodía. Así que todos los que quieran pasar tienen que venir dentro de ese horario. Bien, bueno, este viernes ya cierran los talleres. Contanos cómo es el balance y cómo va a ser este gran cierre. Bueno, el balance es sumamente positivo. Nos estamos despidiendo de un ciclo. Bueno, dos años que estuve en Cultura, que la verdad que estoy re agradecida, súper lindo fue la experiencia. Y bueno, cerramos con aproximadamente 20 talleres, 25 en actividad, que son un montón. En su mayoría gratuitos, todos gestionados a nivel provincial, por pasantías provinciales. Lo vamos a hacer al aire libre, en la Plaza Antiguos Pobladores, a partir de las 5 de la tarde. Así que invitamos a toda la comunidad que quiera acompañarnos. Van a estar los stands de los talleres, con sus alumnos, exponiendo desde los tejidos, pinturas, todo lo que es trabajo en cerámica, que hay 5 talleres de cerámica infantiles y de adultos. Y bueno, y todos los talleres, todo, desde guitarra, arte francés, también los chicos de inglés, los chicos de francés, árabe, bueno, todo. Todos los grupos que nos vinieron acompañando. Así que la verdad que súper contentos. Belén, una de las localidades con más talleres, porque realmente no se da tanta cantidad de talleres en todas las localidades, como has podido trabajar con los vecinos y que siguieran el tiempo, porque a veces comienzan muchos, pero se van dando bajas. Claro, bueno, siempre digo, si no tenemos al público y la oferta no se sostiene con la misma gente, no se podría lograr. Bueno, mucho tuvo que ver la ayuda de la provincia, como política, que hayan podido darnos ese beneficio, ¿no? Obviamente con gestión, con ayuda también de los talleristas que hicieron todo en tiempo y forma, y quedaron seleccionados para tener 13 pasantías. Y bueno, fueron 13 puestos de trabajo durante todo un año de la provincia, más los cinco talleres que tenemos municipales, que son los que tenemos manteniendo, vienen desde hace años, inclusive van pasando los gobiernos y quedan, y los que se suman arancelados. Pero que siempre se busca que sea accesible, que podamos llegar a todos los bolsillos, y que realmente lo que nosotros primamos es que haya muchas ofertas y que haya muchas actividades. Esa es la idea. ¿Qué es lo más importante? Esa es la idea. Es lo que necesitamos como sociedad. Así que, para mí, el balance es, pero más que positivo. Súper contenta. Súper contenta. Belén, ¿y el museo cómo funcionan los horarios para los turistas y la gente que pueda venir? Que sabemos que hay muchísima gente de la comarca y no lo conoce. Bueno, el museo está dentro del museo, está la oficina de coordinación. Por lo tanto, dentro del horario de mañana, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 1 y media está abierto el museo para aquel que quiera visitarlo. Después estamos previendo, para temporada, tener alguna pasantía, alguna persona de turismo o de cultura que pueda cubrir algunos días a la tarde porque nos han pedido. Todavía eso no está cerrado, pero es la idea.